Muy bien, vamos a empezar con este primer diálogo abierto y como había dicho está conmigo el señor Luis Taiz, Luis Taiz, ¿no es cierto? Luis Taiz Díaz. Él es exsecretario nacional del extinto partido Perú Posible, pero además alguien cercano al expresidente Toledo, esto dentro de la lógica de tratar de darles a ustedes elementos de juicio que nos permitan, como siempre, ir más allá de la coyuntura y entender qué significa para el Perú tener ahora a un tercer exmandatario en prisión. Buenas noches, señor Taiz. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Viéndolo después de mucho tiempo. Sí, así es. Para el Perú, ¿qué significa tener a un tercer expresidente en estas penosas circunstancias que en verdad nos generan una serie de sentimientos encontrados, no? Bueno, yo creo que en la comunidad internacional también hay sentimientos encontrados o visiones encontradas. De un lado, claro, la corrupción de seis vicepresidentes, ¿no es cierto? Que están en investigación, condenados o en proceso. Y en segundo lugar, y entonces eso es como qué está pasando en ese país, ¿no? Y la segunda es que el hecho que empiecen a estar condenados, que empiecen a estar encauzados, denota también que hay una institucionalidad que de alguna manera está metiéndose para evitar que eso siga ocurriendo. Yo creo que hoy día, para empezar, los electores primero van a ver cómo está el alma de la gente que va a candidatear y si realmente son transparentes o no a lo largo de su vida. Y si no, no van a estar con ellos. Y en segundo lugar, creo que hay que establecer también unos controles al poder, porque aquí el presidente es casi como un rey, ¿no? Y aunque el Congreso lo diga, no es el primer pueblo del Estado, el Congreso es el... Es la figura presidencial. Y entonces, creo que debe haber un poco más de control sobre la labor que desarrolla un presidente. Entonces, pero eso implicaría algunos cambios en la Constitución. Como ahora no queremos hablar de cambios en la Constitución, que hay varios cambios que hacer, que se llaman a gritos que hacer. Ahí, pues, como nos hemos... estamos viviendo un momento ideológico en el que son más o menos los blancos y los negros y los blancos no quieren nada a los negros y los negros nada a los blancos. Y al final, los que estamos en el medio vestidos de gris nos apachurran, pues, ¿no? Bueno, justamente, el gobierno del señor Toledo, o él llega justamente con una propuesta que lo vinculaba al centro, ¿no? Yo recuerdo que incluso hablaba de la tercera vía, había estas referencias a Tony Blair, era el momento de hablar de una construcción que sea mucho más inclusiva. Bueno, así... ¿Qué pasa con esa propuesta? ¿Usted cree que, por ejemplo, las distintas propuestas que tienen que ver con ese tipo de planteamiento en el Perú se están volviendo muy complejas de concretar? Bueno, cuando vemos que si alguien reclama algo de justicia social, es un comunista y es un terrorista, ¿no es cierto? O cuando vemos que alguien defiende a la empresa privada, pues, es un derechista y es un nazi, más o menos. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que los peruanos tenemos que reflexionar un poco y sacarnos estos epítetos, que lo único que hacen es que hable el hígado y no la razón. Y en el caso de los peruanos no solamente necesitamos que hable la razón, sino también el corazón. Pero es un poco difícil, ¿no? Porque, digamos, que con estos tres expresidentes en prisión, con propuestas que están vinculadas con eso justamente, evitar la polarización, que defraudan o que terminan sin concretarse, es bien difícil decirle a la gente, no te polarices, ¿no? Ahora más. Ahora creo que... ¿Usted cree que la presencia del expresidente va a polarizar? Maite, yo creo que la polarización no es casual. Y se ha ido repartiendo, y no es solo en el Perú. Si tú ves América Latina, te das cuenta de lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en El Salvador, o lo que pasa en el mismo Estados Unidos, ¿no? Europa. Entonces hay todas estas polarizaciones y hacen que en realidad el mundo está efervescente con respecto a todo eso, ¿no? ¿Usted cree que la presencia del expresidente Toledo va a ayudar a que se polarice esto o van a empezar a aparecer cosas de alguna manera? Porque cuando hay crisis de este nivel, como la que vive el Perú históricamente, se producen movimientos reformistas o que eventualmente, pues, zamaquean a la sociedad y dicen, bueno, acá tienen que aparecer nuevos liderazgos, gente que de alguna manera construya, o eso de verdad es imposible. ¿Pero el sistema electoral que tenemos facilitan la aparición de nuevos liderazgos? No. ¿Tú crees que las próximas elecciones del 2026 van a aparecer con nuevos liderazgos? No. ¿Y eso implicará, por ejemplo, que algunos exministros o exfuncionarios del señor Toledo puedan volver a la palestra? Todos tienen derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, el tema es, como te digo, es el grado de transparencia que uno pueda ofrecer a la gente. Y que pueda ofrecerlo documentadamente, ¿no? ¿Qué pasó con Perú Posible, señor Taís? Bueno, Perú Posible... Era una esperanza, vino con todo un discurso de corrupción. Yo me separé de Perú Posible en el año 2014. Primero tenía un problema médico, como tú sabes, y luego también porque estuve en desacuerdo con la postulación de Alejandro en esas elecciones. Yo estuve en desacuerdo porque ya habían empezado las acusaciones. Yo le dije, ¿para qué te metes en eso? Vas a llevar el partido al suelo porque no vas a sacar ni el 5% conforme están las cosas. Bueno, pero había otro grupo de gente que estaba en la parada y que estaba buscando. Y sí, claro. Entonces, finalmente, desgraciadamente, sucedió eso. Yo digo desgraciadamente porque yo quiero a Perú Posible. Yo fui fundador de Perú Posible. Allá por el 1995, donde muchos de los que están actualmente dando vueltas, hablando del gobierno de Toledo, ni siquiera existían. Entonces, y la gente, y conozco la gente. Fui secretario general seis años, conozco a la gente. Sé de sus anhelos, de su cauda. Y me da mucha pena que haya desaparecido. Y no cree, señor Taiz, que no solamente es un tema electoral, sino que los partidos políticos en el Perú son demasiado caudillistas. Porque no puede ser posible que todas esas personas que ha mencionado, incluyéndolo usted, dependiesen tanto de la figura del señor Toledo. No, no es que dependiéramos. Pero, digamos, cuando tú tienes a alguien del partido que es el presidente del partido y que se candidatea y es candidato a presidente, pues ahí ya estuvo. Y eso pasa en todos los partidos políticos en el mundo. En el mundo. Más en el Perú que en el resto del mundo, ¿no? Sin ninguna duda, pero... Y aquí eso no es reforma política. ¿Es tradición o qué pasa? ¿Perdón? No, digo, ¿es extradición o qué pasa? ¿Por qué el caudillismo? O sea, tiene que aparecer un partido político que no dependa tanto. Ha sido siempre un país de caudillistas. Imagínate tú cuántos golpes de Estado tenía el Perú hasta antes del año 2000. Un gobierno civil, un militar, un gobierno civil. Puros caudillos, ¿no? Porque hasta los civiles eran caudillos. ¿Es posible un partido no caudillista en el Perú? O sea, una propuesta moderna. Es posible. Que converse con las tecnologías, con las cosas más de estos tiempos. O sea, para empezar, es que yo creo que ahí el cargo de presidente de un partido no debe existir. Debe haber un colegiado. Y el que ha logiado es el que toma las decisiones. Algunos partidos están intentando hacer algo así. Y eso me parece meritorio, ¿no? Porque, no, aquí no hay dueño de partido. Pero resulta que siempre hay alguien que es el que pone la plata para... ¿Sabes cuánto vale hacer un partido? ¿Cuánto? Hoy en día conseguir 25 mil militantes y 62 o 67... No baja de un millón de dólares. Porque aún a los que son voluntarios... Ah, no, es que todos son voluntarios. Son voluntarios, tienes que pagarle el PASAC, Tienes que pagarle su comida, tienes que pagarle su... ¿Me entiendes? Entonces, y así vamos juntando. Y después, luego, ¿quién? ¿Dónde creas el local? ¿Quién paga el local? ¿En la casa de alguien? Ah, no, no te lo permite porque después va a venir el jurado nacional de elecciones y va a decir que como esto es una casa de alguien. Pero entonces, ¿es posible pensar en una propuesta moderna como en su momento lo planteaba Perú Posible, ¿no? Perú Posible venía con todo este halo moderno, diferente, después de la corrupción. ¿Y qué pasó en el camino? O sea, ¿el caudillo echó todo a perder? ¿O también hubo ahí responsabilidad compartida? Bueno, mira, yo te digo, esto lo he estado diciendo el día de hoy, haciendo un recorderis, ¿no?, en lo político, de que fue el gobierno, el único gobierno de Perú Posible fue el de Toledo. Y este gobierno recibió de Fujimori, primero, una, ¿cómo se llama?, una renuncia por faxas, ¿cierto? En segundo lugar, la economía estaba creciendo al 1.4%, que no es suficiente porque la población crece más que eso, 1.7%. Así que en realidad es un decrecimiento. Y en el 2006, según el Banco Central de Reserva, en su informe del 2006, señala, pues, que se entregó el país con un 8% de crecimiento. Se recibió de Fujimori un país con 3.8% de inflación. Se entregó un país con 1.1% de inflación. El famoso, el famoso, ¿cómo se llama?, panfleto o propaganda de 10 panes un sol, ¿no? Luego, y esto es tan importante, fíjate, las reservas en la época de Fujimori, el último año habían decrecido en más de 280 millones de dólares. Decrecido. Y las entregaron a un nivel de 8.000 millones de dólares. Tres meses de, ¿cómo se llama?, las reservas duraban para tres meses. Claro, pero lamentablemente... Y se entregó con 18.000 millones de dólares. Y finalmente, finalmente, ¿no?, había un déficit fiscal de 3.7%. Y se entregó un superávit fiscal de 2.2%. Nosotros le entregamos la mesa servida al gobierno de Alan García. Durante el periodo nuestro no hubo plata. Pero todo eso, de alguna manera, como dirían bíblicamente, se borra con una mano, se escribe con una mano. Sin ninguna duda. Y entonces, la gente, en el imaginario colectivo, lamentablemente, lo que está pesando es lo negativo. Si Toledo no estuviera en esto, ¿dónde estaríamos ahora? Probablemente, pero acá el punto es, ¿cómo hace...? O sea, evidentemente, el gobierno del señor Toledo, además, generó una tecnocracia que seguramente todavía pervive. Exactamente. Y eso es importante. Pero todo eso se borró por estos actos de corrupción. Y ahí viene la pregunta. O sea, ¿podríamos llegar...? ¿Cómo hacemos una salvaguarda para que esto no se vuelva a dar? Primero sería evitar los partidos caudillistas. ¿O cuál es la solución? El caudillismo lo llevamos tan dentro del alma, todos los peruanos. Yo hablo por los peruanos nomás. Conozco algunos otros países, pero lo llevamos tan dentro del alma. ¿No? ¿Y por qué no haces? Oye, ¿por qué no hacemos? Tú sabes que tú, de alguna manera, has tenido alguna relación con los países nórdicos. Y en los países nórdicos la toma de decisión pública es distinta. No la toma un señor, la toma un conjunto, donde hay unos señores que son permanentes. Entonces, es otra manera de tomar las decisiones. Y si las decisiones se tomaran así, sí, probablemente demorarían un poco más, pero serían más seguras. Claro, y esos intentos más bien asambleísticos en el Perú no funcionan porque es una cultura más bien, digamos, es efectista, el Perú no es pragmático. Efectista, más que pragmática. Efectista. Porque ya lo hizo y ya pues, ya lo hizo, está bien, ya, así es, así es. ¿Usted cree que la presencia del expresidente Toledo va a cambiar la reconfiguración política o es exagerar? Bueno, depende qué hace Toledo. Yo he visto un Toledo decaído, vencido, mirando a ver si le cae un poquito de sol. Bueno, acaba de llegar, debe estar en depresión. Bueno, obviamente, yo habría preferido recibir un Toledo vestido como un expresidente, saco, corbata, terno, ¿no es cierto? Y si no podía caminar, pues con un bastón. Y claro, se ha defendido en Estados Unidos y ha aguantado todo lo que ha podido, ¿no es cierto? Entonces, finalmente está entregado. Pero era su derecho hacerlo, es derecho a la defensa. Luego llega aquí y ya está. Entonces, como diciendo, ¿no? ¿A qué soy bueno? A ver, ahora veamos. Ustedes tienen acusaciones contra mí, que yo las rechazo. Veámoslas, pues. Veámoslas. Que es lo que seguramente va a producirse. Y ahí le preguntaba, ¿cómo puede reconfigurarse el panorama? Entonces, si resulta que yo sí tengo rabo de paja, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor que yo puedo hacer son, tengo dos días, seguir jugando al pobrecito, y que me enfermé, y que no sé qué, y que no sé cuánto, o descubrir toda la trama. Ese segundo escenario es muy probable, ¿no es cierto? Porque además va a jugar dentro de su propia estrategia. No lo sé si es probable, porque no va a recibir ningún beneficio. Su propia estrategia. No recibiría ningún beneficio. Y está muy bien, porque es su obligación. Él tiene que, una obligación y una responsabilidad frente al país. A eso me refiero, su estrategia de limpiarse, por lo menos. Frente a toda la gente andina que votó por él, frente a todos los pobres que votaron por él. Él tiene una responsabilidad frente a ellos, y tiene que descargarla. ¿Y a quién podría perjudicar? Ah, hay muchos que están ahí ahorita con los rabos entre las piernas, ¿no? Y hay muchos temas aparte de este, porque este es un tema que son los 35 millones de dólares que se han recibido, de los cuales tú acabas de decir que hay unas casas que ahora que van a pasar... Yo le conocía solo dos casas, la de Punta Sal y la de, ¿cómo se llama? Camacho. Y ambas las estaba pagando el crédito. Y tenía los ingresos para poderlo pagar. Pero hay otros, indudablemente hay unos gastos ahí. ¿De dónde ha salido ese dinero? Pero también quiero señalar que ojalá la investigación de los fiscales vaya relacionada con Odebrecht. No con Toledo solamente, sino con Odebrecht y el Perú. Porque interlocutores han sido varios para Odebrecht. En la interoceánica. Acuérdate tú, la interoceánica es concedida por 883 millones de dólares. Durante Toledo se sube a 1.120 y tantos millones de dólares. Terminó costando 4.000 millones de dólares. Claro, es parte del acto de corrupción. ¿Y en qué periodo fue eso? No fue en el periodo de Toledo. Fue en el periodo de Alan García. Y fue en el periodo de Humala. Y yo espero que todo eso salga a la luz. Usted ha estado vinculado con la planificación durante el gobierno de Toledo, pero además tiene una trayectoria como funcionario de organismos multilaterales. Con esa experiencia, habiendo sido parte de un gobierno que lamentablemente tiene cosas positivas, pero que en el imaginario popular eso se va a quedar apañado. ¿Cómo ve el futuro del Perú? Este gobierno, ¿qué le dice a usted? O sea, en la descripción que daba de cómo es que recibe el expresidente Toledo al Perú, la señora Volarte, ¿cómo está recibiendo este Perú? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Hay salida? Porque de verdad que es bien deprimente, ¿no? Como ciudadanos... Bueno, esta es la primera vez en la historia del Perú que 67 personas fallecen en una protesta y nadie es responsable. Y eso se sabe en todo el mundo. Y eso se comenta en todo el mundo. No solamente en los gobiernos de izquierda, porque también lo comentó Estados Unidos, dejando de lado a su embajadora. Entonces, eso por un lado. O sea, vivimos en un país donde la propuesta está... Perdón, la protesta está golpeada. Está no permitida. No está permitida. Sí que hay vandalaje y que hay... Y eso pasa en todo el mundo. Las protestas en el mundo. En Francia pasa cada rato, ¿cierto? En Italia. Y nadie dice que están contra los derechos, pero nadie mata a nadie. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, la economía está en cero, porque la gente no cree ya en todo esto. No que en una semana me voy, no que no me voy, no que ahora sí me voy, no que después no me voy, no que hasta ahora... Y después un congreso que realmente, pues, es de Ripley, ¿no? Es que tener el congreso que tenemos es de Ripley. Además, tiene una capacidad para mejorar para negativo, ¿no? Por eso digo, o sea, ha ido de menos a más. O sea, estamos cada vez peor. Entonces... Bueno, yo me pregunto, ¿tocaremos fondo? Ya no estamos tocando fondo con esta situación de líderes, de líderes presos, si esto va a seguir siendo partidos con caudillos. Yo espero que la gente y los políticos empiecen... Primero, empiecen a pensar que el que, ¿cómo se llama? El que la hace, la paga. O sea, que la impunidad... Que no hay vuelta. Se acabó la impunidad. Es una situación... Creo que eso sería lo mejor que le podría pasar al Perú. Y si eso es necesario, que seis expresidentes paguen culpa de lo que hicieron, fantástico. Tres. ¿Sí? Segundo, creo que los políticos tienen que ayurnarse. Los políticos viven en el pasado. No saben lo que está pasando en el mundo de hoy. En tecnología, en maneras de resolver los problemas. Todavía siguen pensando que hay que hacer una hidroeléctrica para mandar la línea de transmisión donde se pierde muchísima electricidad. Por cierto, para llevar 500 kilómetros. Ya no es así. Hoy día hay centrales fotovoltaicas que funcionan para 25 mil personas. No es posible que hoy día la gente no tenga agua potable. Que no tenga... Eso es hace 20 años. Estas situaciones de hace 20 años más. Muchos más. Maite, o sea, hay cosas tan elementales. Hoy en día hay ventanas, ¿no es cierto? Hay ventanas que te producen energía, pero no las usamos. En este país donde se construyen puertas de 68 centímetros, de 80 centímetros, de 90 centímetros, y tú no sabes finalmente cuál puerta es. Porque no hay normalización. Y eso es técnico. Eso es meramente técnico. Pero los políticos no entienden. Las carreteras ya no se hacen para que agarren a cada pueblito. Se hacen de una y luego se ponen las tragas. Señor Taís, que este mix entre técnico y político en el Perú no termina de encajar, ¿no es cierto? Porque tenemos buenos políticos que a veces llegan al poder, pero miren lo que pasa, y tenemos tecnócratas que se van... ¿cómo hacemos ese mix? ¿Es posible eso? ¿O definitivamente estamos condenados a una situación en donde por ahí que viene un cuarto presidente de televisión? Si el pueblo peruano realmente pudiera, ¿no? Es que los planes de gobierno deben ser muy importantes. Pero no como los normalizó el Jurado Nacional de Elecciones. Ah, aquí en este cuadrito tienes que ponerme esto y lo desvirtúa totalmente. No, déjenlo al político plantear su programa, cómo lo va a hacer, con qué plata lo va a hacer y con qué gente lo va a hacer. ¿Y qué resultados va a obtener? ¿Cuánto va a crecer con mi proyecto? ¿Cuánto va a crecer la economía del país? ¿Cuántos empleos voy a crear? Ya todo eso se puede hacer. No, además se ha hecho. Y aún así, lamentablemente, estamos en esta situación. Como hemos dicho, le quiero agradecer enormemente. El tiempo ha sido muy corto. Sé que vamos a volver a conversar de temas como las reformas políticas que necesitamos. Pero por ahora, mil gracias. Y bueno, en otro diálogo a verte seguramente habrá. Te felicito por tu programa. Muchas gracias. Y que vaya muy bien. Muchas gracias.